Las olas no acarician más mi cuerpo Espero pronto ya poder volver Se escuchan hasta ahorongo mis lamentos Y en sueños mi familia puedo ver El ciclo de la vida es tan incierto Un día todo bien y luego más Dos años han pasado pero ahora Llegó el momento de poder volar Rapa Nui, voy a Rapa Nui Hacia mis ancestros, desde el sol naciente voy Rapa Nui, volar a Rapa Nui Rapa Nui, voy a Rapa Nui Hacia mis ancestros, desde el continente voy Rapa Nui, volar a Rapa Nui Rapa Nui, volar a Rapa Nui Mis ganas nunca ven en mi equipaje Ya llevo cuatro noches sin dormir Parece que no hubiera volado antes Ansioso como la primera vez Ya veo a mis hermanos recibirme Con un collar de flores y paniel Mi padre, mi padre, mi padre Mi padre en un rincón más orgulloso Sus lágrimas delatan su emoción Rapa Nui, volar a Rapa Nui Hacia mis ancestros, desde el sol naciente voy Rapa Nui, volar a Rapa Nui Rapa Nui, volar a Rapa Nui Rapa Nui, volar a Rapa Nui Hacia mis ancestros, desde el continente voy Rapa Nui, volar a Rapa Nui Rapa Nui, volar a Rapa Nui Rapa Nui, casi siento en mi la brisa del mar Rapanul, voy a Rapanul, hacia mis ancestros, desde el sol naciente voy Rapanul, ahora Rapanul y Orana Rapanul, voy a Rapanul, hacia mis ancestros, desde el continente voy Rapanul, ahora Rapanul y Orana Rapanul, ahora Rapanul y Orana